Buenas gente, hoy vamos a ver un tema relacionado con la energía. Ya sé que a muchos de ustedes no les importa mucho, pero yo gasto mucha luz y es un problema para mí. Y bueno, hay que bajar costos. Así que estuve poniendo más paneles, los que había comprado que me quedaban. Y el problema que tengo es que el inverter calienta. No saben lo que calienta. Les muestro. Bueno, esperen. Prendete. Ahí está. Bueno, estamos... no sé si llegaré a ver, porque en esta pantallita no veo nada. Estamos en 1060 watts de generación de energía. 4,7 amperes. Y el problema que tenemos es que el disipador este que está acá atrás calienta. ¿Qué no saben? Debe tener como 70 grados normalmente. Es una barbaridad. Así que mi solución fue poner esa turbinita que ven, que me la vendió XTR Notebook. Este... es una turbina de un I.O. Lenovo. ¿Ven? Y es ideal porque larga el aire, chupa de costado, pero lo larga derecho hacia arriba. Derecho en el... donde entra el disipador, que bueno, ahí no se debe ver. Así viene como anillo al dedo. Es la turbina esa. Esa turbina, originalmente... esto fue la que compré hace unos dos años. Y en realidad lo que yo quería comprar era un ventilador para una Notebook Lenovo de 14 pulgadas. Creo que era una B330. Era la 15 ISK, que fue la última Notebook de Lenovo con i5 que funciona como Windows 7. Y teníamos el cooler que hace un ruido así. Y intenté desarmarlo y no había manera. Lo palanqueé todo, como suelo hacer con los coolers de la GPU. No había manera de abrirlo. O sea, si le seguía dando le iba a romper. Y si nos quedábamos sin cooler, son las balanques. No podemos usar más. Así que la volví a armar, la dejé haciendo ruido así como estaba. Busqué el número de parte en internet para confirmar que era efectivamente ese. Y le oferté a los de XTR Notebook el número de parte exacto, con la foto, todo igual. Tal cual. De una Notebook. ¿Y qué me mandan? Un culo de una I.O. Eso es un desastre. Encima ya en el interim vieron que tienen un changui de una semana más o menos para devolver en Mercado Libre lo que compraron si le mandan algo mal. Que alguna que otra vez me mandaron cosas mal. Una vez compré una batería de Notebook y me mandaron un reloj para niños. Cualquier cosa. Entonces, ¿qué tiene que ver? Por lo menos mándame algo relacionado, ¿no? Y bueno, justo en ese interim yo estaba con gripe y no pude. No pude ir al correo porque encima tenés que ir personalmente al correo. Tenés que borfarte una cobala. Estás un plomazo de volver a un producto, como ya muchos de ustedes saben. Y nada, pasó el tiempo y chau. Perdí. Entonces me quedo de clavo. Me dije en algún momento lo voy a usar porque estaba bueno el culo. Aparte estaba impecable. Y bueno, lo puse genial. El tema que lo estoy alimentando con la fuente, por ahora, la fuente de laboratorio. Y obviamente es poco eficiente. Aparte son kilómetros de cables. Como ven ahí el despelote, tala fuente. Bueno, además de una pila de GPUs. Cosa que es normal acá. Y ven los cables que van todos así por arriba hasta donde está el ventilador. Por supuesto no voy a dejar eso. Así es un desastre. Y aparte quiero que este sea más automático. Había dos posibilidades. Una es que lo hiciera con un sensor de temperatura que podía ser. Pero me parecía más complicado. Y dije, a ver qué otro método sencillo tenemos para encender el cooler en el momento que el inverter está funcionando. Ya sé, todos me van a decir, ponen un sensor de temperatura, no la complique. Bueno, pero vieron que yo soy medio complicado para algunas cosas. Entonces dije, el sistema Grid, que es el equipo que está abajo. Este carga las baterías y por acá, ya son las fusibles de las baterías. Y por la línea de acá abajo, va a toda la línea de distribución de 12 volt de la casa. Entonces todo lo que es 12 volt se alimenta directamente de las baterías con un panel solar que es ese que está ahí afuera. Este chiquitito. Venga, además que hay un montón de paneles grandes. El panel chiquitito, el primero, ese alimenta los grids. Por ahora tengo uno solo. La idea es poner dos que los tengo. Está comprado. El otro también está guardado. Lo que pasa es que también tengo que cambiar las baterías porque ya tienen como 5 años. Y bueno, nada. O sea, no quiero darle un montón de corriente de carga a baterías que son viejas porque es paquilombo. Entonces, la solución acá que a mí se me ocurrió es, cuando empieza a ver sol, el voltaje sube. Normalmente el voltaje está en 12,2, 12,3, 12,4. Una cosa así. O sea, nunca sube 12,5. Porque además está con carga, está con consumo. O sea, tengo consumo que lo tira hacia abajo. O sea, este microdict, por ejemplo, que está acá. Que lo uso de switch. De switch gigabit. Se alimenta de la línea esa de 12 volts. Entre otras tantas cosas. Entonces, la idea, yo que dije es. Bueno, puedo hacer algo que mida el voltaje de la batería. Que además se alimente de la batería. O sea, el ventiladorcito este directamente lo alimentaría de la batería del off-grid. Y que mida el voltaje. Y cuando el voltaje sube a 13,5. O más o menos, que suba arriba de 13,2, por ejemplo. Significa que hay sol. Entonces, ahí puedo prender el ventilador. Para enfriar la bestia esta que calienta como la Gran 7. Este, sí, está con el ventilador y todo está calentito. Pero nada que ver. Ahora está a 30 grados de temperatura. No a 60, 70 como estaba antes. Entonces, la idea es que cuando baje el voltaje. Porque ya no hay sol. Me va a bajar a 12,6 o una cosa así. Ahí se apaga el ventilador. Entonces, tengo que hacer algo que sense el voltaje. ¿Por qué lo hago también así? Porque, como de todas maneras, tengo que alimentarlo de acá. Ya que lo alimento de acá. Usando la medición de tensión. Lo enciendo y lo apago automáticamente. Ahora, hay varios problemitas. Y uno de ellos es que eso es de 5 volt. Como la mayoría de los coolers de I.O. No es de 2, es de 5. Así que tenemos que poner un reguladorcito. Que vamos a ajustar. Ahora lo estaba armando. Vamos a usar un reguladorcito de estos chiquititos. Podría poner un regulador 7805 común. Que no valen nada. Pero tengo este. Que es un regulador switching. Que se vende por Mercado Libre. Tiene un pequeño preset ahí. Y tiene dos patitas de entrada. Dos de salida. Y se ajusta casi a cualquier voltaje. Creo que de 0 a 30. Lo que vos quieras. Lo voy a ajustar un poquitito menos. Ya que se puede ajustar. Lo voy a ajustar a 4,5. Para que el ventilador no ande a máxima potencia. Y así dure más. Sí, el ventilador tiene PWM. Si me preguntan. Va a ser un ventilador de cosas. Pero. Para hacer un control de PWM. Ya tenía que usar un Arduino. Porque necesito censar la temperatura. Que podría usar un LM35. O un DS1820, 1821. Que son sensores de temperaturas digitales. Que ustedes ya vieron. Ya hice un video de esos sensores. Con el tubito metálico largo. Bueno. Hay otros que son solamente el transistor. Sin el tubito. Podría hacerlo con eso. Pero pareció medio Berkir. Yo quería mantenerlo bien simple. Además tenía que ponerme a escribir el programa. Me iba a llevar una horita. Digo. Vamos a buscar la forma más sencilla de hacerla. Y obviamente lo más sencillo es transistores. Si buscamos online. Van a ver que casi todas las soluciones utilizan operacionales. Comparadores mayormente. Vamos a la pizarra. Les voy a explicar por qué. Bueno. Te voy a poner mi jeta. Porque si no. Hace tracking donde se le canta. Y nada. No funciona. Bueno. ¿Cómo hacemos normalmente para hacer un circuito de comparación de voltaje? Pondríamos algo así como. Acá tendríamos la tensión de voltaje. Voltaje de batería. Y tendríamos un diodo zener. Este es el dibujito para el diodo zener. Después les explico por qué. Y lo que se me ocurrió a mí. Es hacer una cosa así. Poner un diodo. O dos. Y de acá. Esto es parte de un relé. Vamos a hacer línea punteada. Esto es para avisar que. Todo es parte del mismo relé. Estas son llaves. Que se cierran. Y se abren. Son dos llaves comandadas por el mismo relé. Cuando le das corriente acá. Se conectan. Cuando sacas la corriente. Se abren. Ahora les voy a explicar bien. Por qué es la idea esta. De acá vamos. A una resistencia. Y a un transistor. Y de acá. Vamos a ir. A más 5 volt. Y de acá alimentamos. A nuestra turbina. A más. Y menos. Esto siempre recuerde. Cuando ven una raya así abajo. Esto quiere decir tierra. Tierra. Tierra es el 0 volt. El negativo. Digamos. Como el negativo de la batería del auto. El negativo de cualquier cosa. Bueno. Eso en electrónica. Nosotros le decimos tierra. Generalmente. En realidad. Técnicamente. Tierra. Es este símbolo. Y es diferente de este. Que es negativo. Y son. Tienen distintas connotaciones. Y a veces. Y pueden estar conectados. Unos con otros. ¿No? En este caso. No importa. Así que bueno. Tierra. Bueno. Esto sería. No sé. Por decir algo. 470 ohm. Ahora lo vamos a ver. Esto es un BC548. Porque es lo que tengo. Y esto es un relé. Los relécitos. Vamos a usar unos que son. Son un cuadradito. Así. Chiquitito. Que tienen. Dos pines acá. Y tienen dos acá. Dos acá. Dos acá. Y dos acá. Y esto. Lo que significa. Eléctricamente. Esta parte es la bobina. Y esto es. El normal abierto. Y el normal cerrado. El normal cerrado es este. Y el normal abierto. No. Al revés. Lo dibujé al revés. El normal abierto es el de afuera. Entonces esto va así. Y del otro lado se repite. Tenemos normal cerrado. Que es este. Y normal abierto. Que es este. Ok. Estos relécitos. A ver si tengo uno para mostrarle. Donde corchotan los relés. Los relécitos son estos chiquititos. No sé si se ve. Porque hace poco en mi Jetta. Y no en mi. Son cosas caras. Y bueno. Son prácticos. Entonces vamos a explicar. Cuál es la idea de todo esto. ¿Por qué? Igual todo esto hay que ajustarlo ahora. Hay que ver si tengo que usar uno o dos diodos. Hay que ver si tengo que poner una resistencia con un pote acá. Porque le tengo que enfocar justo con el valor de esto. Y el valor de esto. Para que encienda el relé a la tensión que yo quiero. Y ahora inicialmente lo que vamos a hacer. Le vamos a poner un preset. Y con eso vamos a ir ajustando. Bueno. ¿Por qué vamos a hacer esto? Este vamos a poner un zener de 12 volt. Recuerden que nosotros tenemos que encender cuando llegamos a 13,2 por ejemplo. Y cuando baja a 12,5 apagar. ¿Cuál es la teoría de esto? Normalmente este relé está abierto. Entonces acá tenemos 12 volt de caída de tensión. Si tenemos 13,2. Nos va a quedar 1,2 volt acá. Acá vamos a tener 1,2 volt. Y acá tendríamos 0,7 de caída. Los diodos cuando están así en directa. ¿Cómo se llama? Tienes una caída de 0,7 en esto que son de silicio. Son de germanio menos. O si son scotty también tenés menos. 0,2. No sé si. Y acá otros 0,7 son 14. No, entonces no. Van a ir 2. Tiene que ir un diodo solo. Vamos a sacar esto de acá. Ok, 0,7. Entonces 1,2. Nos queda 0,5 volt acá. Y eso no es suficiente. Necesitamos 0,7 para excitar este transistor. 0,7 volt. Así que esto no va a arrancar en 13,2. Va a arrancar en 13,4. En teoría, ¿no? O sea, ahora vamos a ver cuando armemos la merecedida de esta. En teoría 13,4. Vamos a hacer de nuevo. Nos va a quedar menos 12. Nos va a quedar 1,4 volt acá. Pues esto es un diodo zener. Después les explico qué corcho es eso. Entonces 1,4. Ahora sí tenemos 0,7 acá. Punto 7. Que es lo que necesita el transistor para funcionar. Normalmente necesitaríamos un poquito más de eso. Pero igual tenemos... Siempre es 13,5, una cosa así. Así que no es que es un problema. De última lo que podemos hacer es buscar otro zener. Un zener más chiquitito. Pero yo por ahora el único que encontré es de 12. Así que vamos a ver. Entre todos los zener que tengo acá. Vamos a revolver a ver qué encontramos. Podemos usar un zener más chiquitito. Y ajustar acá. O incluso hacer sacar esto. Acá podemos poner... Sacar este circuito de acá. Y poner un potenciómetro. Ponemos un potenciómetro. Si hace algo chiquito. Digamos de 1K. Este... En realidad no necesariamente. No tiene por qué ser de tanto. Puede ser más grande. Vamos a poner 5K. Ok. Y preventivamente lo que yo pondría acá también es un capacitor. Que es para evitar que cualquier ruido o quilombo haga que el transistor conecte y desconecte. Conecte y desconecte a los santos pedidos. Y una cosa así. Y haga pelota al ventilador. Porque al ventilador no le gustan esas cosas. Ahora. ¿Por qué corcho es esto que está acá? Bueno. Esta es la bobina del relé este que viene acá. El chiquitito. La idea es que cuando le das energía a la bobina. Estos dos clac se cierran. Esto obviamente es claro. Es para encender el ventilador. Pero este para qué es. Ok. Al cerrar esto. Vos cortas el 0.7. Entonces de repente. Nosotros. Llegamos a la tensión. Estos dos se cierran. Al cerrarse. Este 0.7 ya no lo tenés. Tenés cero de caída de tensión. Entonces acá. Ya no tenés 0.7 como había antes. Tenés 1.4. ¿Por qué es esto importante? Porque la idea es que cuando el voltaje empiece a bajar. Tiene que bajar bastante para que se apague. Si yo no pongo este circuito de esta manera. Cuando la tensión varíe. Digamos entre 13.4 y 13.3. 13.4 y 13.3. El ventilador se va a apagar y prender. Apagar y prender. Apagar y prender. Todo el tiempo. Lo vas a escuchar clac, 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 clac. Además de que es hincha pelota tener relé haciendo clac, clac cada rato. Tienes el ventilador que se prende y se paga, se prende y se paga, se prende y se paga. No es una buena idea. O sea, lo que necesitamos es curva de histéresis. Esto es una histéresis trucha. Muy rudimentaria. Normalmente si ven una curva de histéresis. Si le pedís un diseño como este a un ingeniero. Seguramente te va a hacer algo con operacionales. Es un quilombo. Es un quilombo para el que no sabe de histéresis. Pero si no estás muy acostumbrado. Digamos te va a diseñar. Ponerle algo así. Con dos resistencias. Una de estas ajustable. Y de acá va a ir a una operacional. De acá va a ir al sensor. Ponerle con el diodo. Con otro divisor resistivo. Y de acá. Acá tenés a la salida. Va a ir a otro operacional. Con una referencia. De tensión también. Positivo. Y esto te va a modificar. O esta señal. O esta señal de acá. Típicamente lo que haces. Es modificar. Cualquiera de las dos. No importa cuál. Poner esta la entrada más. Esta la menos. Esta la más. Esta la menos. Una cosa así. No lo estoy dibujando bien. Igual acá también tiene que haber una realimentación. En teoría. Lo estoy dibujando mal. Pero. Me pareció. Esto es. Así se haría. Digamos. Profesionalmente. Pero vieron que es medio quilombo. Aparte. Yo me acuerdo cuando era chico. Que los transistores. Eran relativamente sencillos de entender. Pero yo cuando veía estos símbolos. Decía. ¿Qué mierda es eso? ¿Qué carajo? Como no entiendo lo de la operacional. ¿Cómo funciona? Es un concepto un poco más difícil de entender. Que entender un transistor. Y además realmente no es necesario hacer todo esto. Si se puede hacer. Está bien. Esto se hace con un LM324. Que tiene cuatro de estos adentro. O un. Para esto. Sería más un LM339. LM339. Que es un comparador por cuatro. En un solo chip. Pero a ver. La estoy complicando. Si se puede hacer de esta otra manera. Que es mucho más sencillo. Mejor. Tengo que sacar toda la GPU que tengo acá en el piso. Porque no me puedo acercar al pizarrón. Por eso estoy escribiendo así. Disculpen. Entonces. Volviendo a este quilombo. Al yo cerrar esto. Cuando el ventilador se activa. La tensión que yo le mando acá a la entrada es mayor. Entonces. ¿Qué hace esto? Que para apagarse. Tiene que bajar mucho el voltaje. ¿Ok? O sea. Yo tengo un zener de 12. Necesito. Menos de 12,7. Para que esto se apague. ¿Por qué? Porque yo tengo. Acá tengo 12. ¿No es cierto? Supongamos que ahora tenemos 12. 12,7. 12,7. Acá tengo punto. 7. Pero acá no hay nada. Porque ahora está cerrado con el relé. ¿Ok? Hay 0 volt de caída. Entonces estos 0,7 llegan al transistor. Y el transistor todavía está activado. O sea. Cuando la tensión baja a 5,0,6. Ya hay 0,6. No es suficiente para que el transistor esté activado. Y estas puertas se abren. Porque esta bobina deja de tener energía. El relé se desconecta. Se abren las puertas. Y acá de nuevo. Volvemos a tener los 0,7. Y obviamente acá ya queda en todo en 0. ¿Por qué? Porque tenemos 12,6. Acá teníamos 0,6. Menos 0,7. Ya acá queda 0. Nada. Y por ende queda 0 en el transistor. Entonces esto es una situación muy estable. Porque pasamos de un valor que por ahí podía ser que se conecte y desconecte. Conecte y desconecte. Al abrirse esto, el valor cae de golpe y directamente se desconecta. Y hasta que no volvemos a subir a una buena tensión, no volvemos a tener energía. Y no vuelve a conectar el ventilador. Espero que se haya entendido. Porque ya sé que soy medio cuadrado para explicar estas cosas. Intenté hacer el circuito lo más sencillo posible. Los diodos Zener. Ahora les voy a mostrar cuando lo hagamos. Hay de distintos valores. Cuando lo vas a comprar pedís Zener de tantos volts y de tanta potencia. Yo típicamente compro los de un watt. No porque necesite un watt. Sino porque son visibles. Los de un cuarto de watt o medio watt. Son tan chiquititos que parecen diodo común. Y de hecho tengo un montón ahí de diodos que no sé si son Zener o no. Entonces la única manera es ponerme a medir uno por uno. Que es un plomazo. No termina nunca. Entonces compro de un watt que son más grandes y son fáciles de detectar. No digo los de 5 porque son enormes y son caros. Pero de un watt no son cosas caras. Este es un diodo común. Es un 4148. De señal común hacho. Y bueno algo que no mostré en el circuito. Pero que normalmente yo hago. Es como esto es una bobina. Este es un transistor. El 5148 es un transistor de audio. No es un transistor que te he diseñado para hacer estas cosas. Acá habría que usar algo como un MPC-A13. Pero como esta es Darlington tiene más caída de tensión. Más vale usar algo sencillo como un 5148. Porque acá tengo cientos. ¿Qué pasa? Cuando esto deja de tener energía. La bobina no le gusta que vos le saques la corriente. Esto es similar también a la fuente de switching pasa lo mismo. A las bobinas no le gusta. Le gusta mantener el estado en el que vos la tenés. Cuando vos la sacás del estado y te no le gustan los cambios. Se enoja y te manda un pico. Te llama fuerza contra la electricidad motriz inducida. Y te hace pelota todo lo que es todo lo que es el transistor. Te quema todo. Entonces normalmente ¿Cómo evitamos eso? Ponemos un transistorcito. Un diodo acá. Que para este relé que es chiquitito podemos poner un 4148. Es suficiente. Y preventivamente. Para no estresar tanto el transistor. Acá le ponemos una resistencia de 100 ohm. Puede ser cualquier valor. Yo le pongo 100 ohm porque creo que con 3. Ponele 47 ohm. Por ahí hasta 220 ohm alcanza. Porque esta bobina no consume nada. Estos relés chiquititos no son de mucha potencia. Así que bueno. Vamos a armar todo este despelote ahora. Y ver cuáles son los valores que necesitamos. Este capacitor. Este capacitor es un electrolítico. Yo le pondría. Que se yo. 4,7 micro. O 10 micro. El voltaje obviamente siempre tiene que ser mayor. A lo que va a trabajar acá. En este caso no es nada. Así que le pongo 16 volt. Que es suficiente. Igual que otro como 7 micro. 16 volt no hay. Generalmente hay de más. Hay de 50 volt. Así que le ponemos lo que hay. Mientras tenga más tensión de la que va a trabajar. No pasa nada. Así que bueno. Vamos a armar todo este despelote. Y volvemos después acá. Ah sí. Algo que no aclaré. Es que. Como ven acá tenemos 5 volt. Pero acá el voltaje de batería. Son. Es este voltaje. Para esta parte no hay problema. Pero la bobina no soporta. Esta bobina en particular. De los que yo tengo. Es bobina de 5 volt. Eso cuando lo compras le decís. Relé con bobina de tanto. Este tiene bobina de 5. Y además el ventilador también es de 5. Entonces acá para lo que vamos a usar. Es un reguladorcito de estos. Que yo ya lo tenía. Se compra por Mercado Libre. Lo vende creo que Nubeo y Patagonia Tech. No son caros. Creo que valen 300 pesos. Una cosa así. Yo ya lo tenía. Y tiene un pequeño preset ahí. Donde vos ajustás el voltaje de salida. Así que son geniales. Vamos a usar uno de estos. Que lo único que tenés que hacer es. Tiene que ver que está la flecha. Que te dice hacia dónde va la energía. Y ahí dice positivo y negativo. Ahí dice positivo y negativo. Y positivo y negativo de salida. Los negativos están unidos. En este tipo de reguladores. Así que con conectar uno alcanza. Y lo analizamos esto. ¿Por qué? Porque necesitamos algo que tenga 5 volt. Porque obviamente la alimentación es 12. Así que vamos a utilizar. La energía de acá. De 12 volt. La pasamos por el aparatito este. Y la conectamos acá. Para poder alimentar toda la parte de 5. Bueno. Es el mejor ángulo que pude encontrar. Para que se vean las dos cosas. Bueno. Acá tengo ese circuito armado. Como ven está el reguladorcito de 5 volt. Está puesto. Este capacitor simplemente lo puse. Para que se puedan agarrar bien fácil los cocodrilos. Ya que la protobar esta que tengo. No tiene los dos típicos cosas. Donde se ponen los cables con los tornillitos. Estas son más económicas. Bueno. Calculo que ahí ven el voltaje. No puedo inclinar más. La fuente no me deja. Y ahí estamos en 12,6. Que sería lo que normalmente es 12,5. 12,6. Que es lo que tiene la batería. Cuando está en reposo sin carga. Del panel solar. Ahí empezamos a subir el voltaje. Cuando el panel empieza a recibir carga. Y más o menos alrededor de los 13 volt. 13,1. Debería conectar. Ahí está. Bueno. Ahora está el LED. La idea es que puse un LED. Pero la idea es que eso va a ser el ventilador. Obviamente reemplazamos el LED por el ventilador. Y por supuesto. Si seguimos subiendo. No pasa nada. El panel va a llegar hasta 14,1. Una vez que llega a 14,1. Va a bajar a 13,5. Y se va a quedar ahí mientras haya sol. Luego empieza a bajar. Cuando nos empezamos a quedar sin sol. Bueno. Esto varía un montón. Porque esta fuente es una basura. Los potenciales son malísimos. Se lo voy a cambiar. 12,7. 12,6. Y 12,5 normalmente es cuando se corta. Ahí está. Ahí se apagó. Fíjense que de nuevo. Si yo subo un poquito. No va a volver a prender. A pesar de que apagamos. Pues eso es por la curva de histéresis. O sea. El punto de arranque. Y el punto de corte. Son diferentes. Están separados. Para evitar que. Claca, claca, claca. Y va a conectar y desconecte continuamente. El punto está en 13,1. Típicamente. Que está perfecto. Y lo hicimos con nada. Re pocos componentes. Incluso yo usé este regulador. Porque lo tengo. Pero podría usar un 7805. Que es más sencillo. Si ustedes tienen un 7805. Pónganle un disipadorcito. Y usen eso. Igual son 200 miliamperes. Que consume esta turbinita. No es nada. No es significativo. Así que ahora. Vamos a armar la plaquetita. Con todo ese despelote. Y lo vamos a montar. Para enfriar el inverter. Que es calentón. Bueno. Y como siempre. Yo esquivando las GPUs. Lo tengo que sacar de acá. Porque no se puede con esto. Bueno. Vamos a actualizar el circuito. Entonces a ver qué le cambiamos. Obviamente esto lo hice. Antes de hacer lo que habíamos hecho ahí. Ahora cambiaron algunas cosas. Esta resistencia de 100 ohm la saqué. Porque resulta ser mucho. Y lo conecté directo. Acá en vez de 5 volt. Puse. El regulador lo ajusté a 4,5. Podemos ponerlo en 5. No pasa nada. Anda bien igual. Lo que pasa es que en 4,5. Todo anda mucho más holgado. El ventilador no está trabajando al máximo de potencia. La bobina tampoco. En total no lo necesitamos. Y como ya de por sí tenemos un reguladorcito. Que es ajustable. Aprovechémoslo. Si ustedes le van a poner un 7805. Bueno. En ese caso no. Ahí van a ser 5 volt. Pero igual no pasa nada. Yo pincha pelota que soy. Si tienen un 7805. Bueno. Ya hay millones de circuitos en internet. De cómo se hace. Que son. Va con un capacitor de entrada. Acá va el 7805. Y un capacitor de salida. 5 volt. Y acá. Más 12. O cualquier cosa. Entre. Qué sé yo. Más 15. Más 9 volts. No hay problema. Este es el 7805. Que. Si lo ven las patitas. Es una cosita así. Tiene redondelito. Acá dice 7805. Y tiene las tres patitas. Que esta vendría que ser esta. Esta es esta. Y esta es esta. ¿Ok? Obviamente le he tenido que poner un disipadorcito. Yo uso perfiles de aluminio cortado. Creo que yo se los mostré anteriormente. No sé si tengo uno por ahí. Creo que no. Agarro un perfil en U. De aluminio. Lo corto chiquitito. Y utilizo eso. Como la carcasa. O sea. La chapa esta. Es la pata del medio. Siempre es la pata del medio. La carcasa. Y justo esta masa. No pasa nada. No hay peligro. Porque es negativo. No hay peligro que toque nada. Así que pueden usar eso. Donde bueno. Esto iría conectado acá. Y esto iría conectado acá. ¿No? Eso. Bueno. El 4198. Este se lo dejamos. Este tiene que quedar. Sí o sí. Acá sacamos. Sacamos este precede 5K. Y 470. No. Lo cambiamos por 220. 220 ohm directo. Así que este es el circuitito que ustedes vieron ahí. Vamos a desconectarlo. Para los que no entienden. ¿Por qué? Porque por ahí nunca usaron una protoboard. ¿Y cómo sabés qué conecta? ¿Por qué? Y que son. Todos estos fierritos son de cosas anteriores. No le den bola. Esto es simplemente para conectar la regulación de 12 volt. Yo típicamente. Por una convención mía. La tensión de entrada siempre la pongo en el coso de arriba. Y la tensión de salida siempre en el de abajo. Es un tema de simplicidad. Nada más. Pero si vamos a cómo está hecho esto. Para que ustedes se entiendan. Vean. Tenemos. Acá la protoboard. Y ven que tenemos líneas así. Esto se conecta de esta manera. Esto se conecta de esta manera. Bueno. Todos estos están conectados. Y todos estos están conectados. Son independientes. Esto es de arriba con el de abajo. Ven que dice más y menos. Pero le da a usted. Pueden poner lo que quieran ahí. Lo mismo los de abajo. Si bien están separados acá. Están interconectados entre sí. Ok. Eso está. Tienes una línea abajo. Y una línea arriba. Y después tenés. Los que son así. Estos no están interconectados de acá a acá. Estos son libres. Ven que tengo varios pintitos. Tengo cinco arriba. Cinco abajo. Bueno. Estos cinco están conectados. Estos cinco también están conectados. Si necesitas conectar arriba con abajo. Ponemos un puente. Como hice yo ahí. ¿Ven? Ahí tengo un puentecito. Eso para conectarlo a línea de arriba con la línea de abajo. Y esto así es. Todo hasta el final. Así es como esto está hecho. Por eso se ponen las cosas de esta manera. Yo acá con los puentes lo que hice fue. Como la línea. El positivo de arriba lo tomo como entrada. O sea los 12 volt. Ese lo conecto a la entrada del regulador. Y el negativo a la entrada negativa al regulador. Y lo mismo con la salida. La salida del regulador va a la línea de abajo. Y bueno. Ya acá puse una resistencia y un LED para. ¿Cómo se llama? Para ver que prenda el coso de ese nada más. Pero no es necesario. Así que bueno. Pero como es súper sencillo. No tiene nada. Estos son tres diodos. Dos resistencias. Un relay intransistor. Y no tiene nada. Es súper tonto. Esa es la idea de esto. Es hacerlo con lo mínimo posible. Con la mayor simplicidad que se pueda. Bueno. Espero que se haya entendido más o menos. Cómo es el tema este. Para de cómo se usan a protoboard. Es cuestión de práctica. Cómprense una y pónganse a jugar. En algún momento la van a sacar. Bueno. Tenemos esta plaquetita. Esto es lo que encontré. Más o menos. Para que vean comparativamente. Calculo que puedo meter todo en la mitad. Pero tengo que incluirle agujeros de sujeción. Para poder atornillarlo a la estructura. Así que. Y prefiero que no sea muy ancho. Cosa de que lo pueda poner sin problemas. Vamos a poner dos borneritas. Una para la alimentación. Y otra para el ventilador. Para no tener que soldarlos directamente. Y bueno. Vamos a empezar cortando la placa por la mitad. A ver. Más o menos por acá. Bueno. Ahí tenemos. Vamos a cerrarle las impurezas ahora. Tengan en cuenta que muchas veces. Ustedes dicen. Ustedes seguro se preguntarán. ¿Por qué se le pone tanto ventilador a todos? Porque. Las cosas en electrónica. Tienen obsolescencia programada. O sea. Estén diseñadas para autodestruirse. Después de una cierta cantidad de años. Si nosotros pretendemos que no se destruyan. Y que sigan funcionando. No nos queda otra que. Proteger las cosas más allá de cómo fueron diseñadas. Y las cosas fueron diseñadas para quemarse. Así que sí o sí necesitamos. Enfríar las cosas que ven que están muy calientes. Sentido común. Vos lo tocas. Está muy caliente para tu dedo. Entonces a la electrónica no le gusta. A la electrónica no le gusta el calor. Así como no le gusta demasiado el calor a los motores tampoco. De auto. No me refiero. Esto yo lo toqué el disipador el otro día atrás. Y me quemé el dedo. Dije. No. Esto no puede tener esta temperatura. Olvidate. Lo mismo con los motores de heladera. Tocan los motores de heladera. Acá vuelan de temperatura. No. Está mal. Hay que poner un cooler. Olvídense. Ya lo vamos a hacer. Eso del cooler en el motor de heladera. Ahora en el verano es lo que se lo voy a poner. Y lo mismo lo tengo que hacer con la televisión. Que eso se lo vengo prometiendo. Es un montón. Lo que pasa es que quería incluirlo con otros desarrollos. Con otras modificaciones que le voy a hacer a la tele también. Para que sea más divertido. Que solo pone un cooler. Bueno. Tenemos que hacer dos agujeritos de sujeción. Y continuamos. Esto creo que es 3 y medio o algo así. Y vamos a tratar de no darle al escritorio. Yo para todo uso tornillo de 1 octavo. Así que. Con que sea pasante de 1 octavo. Suficiente para mí. Ah. No es pasante. Maldición. Tiene más grande. Bueno. Con la mecha un poco más grande. Tiene que agarrar más grande. Sí señor. Esta es. Ahora como ya está hecho el agujero. Más fácil. Y a mí me gusta agarrar una mecha un poco más grandecita. O la de estas. Para sacar las rebarbas. Entonces queda bien suavecito. Bueno. Yo este tipo de laburo lo hago de memoria. Ya sé que no es como debería hacerse normalmente. Pero bueno. Mi cabeza funciona así. Vamos a agarrar un papel. Y dibujar primero. Dibujamos el circuito. Pero esta vez en vez de dibujarlo como diagrama. Lo vamos a dibujar como redondelitos de contacto. Nada más. Ven que tenemos eso. Este que está así de costado. Lo vamos a poner recto. Y tenemos la resistencia. Que la vamos a poner acá de costado. Y la conectamos así. Y el transistor. Ahora. Tengan en cuenta una cosa. Cuando ustedes armando un circuito. Tienen que invertir todo. Porque la plaqueta. Ustedes están viendo de arriba. Pero sueltan de abajo. Entonces el circuito hay que invertirlo en la cabeza. Este. Acá como ven. El transistor. Que está ahí arriba. Eso hay que invertirlo. Entonces. Pero no hay problema. Porque ustedes lo pueden poner de otra manera. El transistor simplemente lo giran y ya está. Ven que tiene la parte chat de adelante. Acá ponemos la parte chat de atrás. Y yo le dibujo los tres cositos así. Entonces. Esto va acá. Bueno. Tienen que ir rectangular, ¿no? Este va a negativo. Lo vamos a dejar suelto por ahora. Acá de costado vamos a poner. El relé. Acuérdense que es el normal abierto. Y lo que necesitamos corte circuitar es este diodo. Acá. Recuerden que acá va el zener. Y acá va el diodo en directa. Entonces. De acá vamos a sacar. Un cable que vaya acá. Y este va acá. Este va directo. Esta es la salida. Lo mandamos a la bobina. Esta es la bobina. Y acá recuerden que este es el switch. Difícil de dibujar acá, ¿no? Pero es una cosa así. Normal cerrado para acá. Normal abierto. Así. Y así. Ok. Esa es la idea. Y acá se repite de este lado lo mismo que de este lado. Son dos llaves diferentes. A ver. Esto. Acá necesitamos otros dos redondelitos. Para el diodo. Este es el diodo que va así. Esto va conectado con esto. Y de este lado va los cinco bolis. Acá tenemos el módulo gigante. Que recuerden que va así. Lo tienen que dar vuelta. Tienen que pensar al revés. O sea que lo que tenemos acá. Hay que tenerlo vuelta así. Este es el positivo. Así que este. Va a alimentar acá. Esto va al bus negativo. Donde va agarrado esto. Y donde va agarrado este de este lado también. Y el positivo de acá. Acá se nos va a complicar un poquitito. Porque tenemos que pasarlo para este lado. Pero yo acá necesito. Poner la bornera. Donde vamos a conectar el ventilador. ¿No es cierto? Entonces queda donde ahora tenemos acá el ded de este. Ah. Esto no hace falta. Lo puse para acordarme donde iban los pines. A ver. Pensemos. Está bien. Esto es el switch. Acá tenemos otro switch. Recuerden. Normal cerrado. Normal abierto. ¿Qué quiere decir normal abierto o normal cerrado? Que cuando no hay energía. Está conectado este con este. El normal cerrado con el común. Y cuando vos activás. Que normal abierto. Porque normalmente está abierto. Hasta que vos le das energía. Entonces se cierra este con este. Y este se abre. Este no lo usamos. Usamos estos dos extremos nada más. Vamos a conectar el normal abierto acá. El normal. El común. Lo mandamos al 5 volt. Recuerden que este es el regulador. Esta es la salida que está de este lado. Esto va en espejo. Así que hay que darlo vuelta. Esta es la línea de negativo. Acá ya le mandamos positivo. Así que vamos a extender la línea de negativo para acá. Y lo que tenemos que necesito mandar acá. Esta es la entrada de 12 volt. Acá iría. La otra bornera. La vamos a conectar al negativo. Y acá al positivo. Y ahora el positivo. Esto necesito llevarlo al otro extremo. Como algo para llevar eso por allá. No puedo por acá. Porque todo esto está cubierto. Así que tengo que hacerlo por acá adentro. Y en teoría tengo lugar. Porque hay bastante espacio. A ver si lo puedo hacer pasar por acá arriba. Tengan en cuenta que si yo agrego un cabello. Yo puedo pasarlo por acá por ejemplo. Pero agrego un espacio. Entonces tengo que achicar todo para que pase. Lo ideal es mantenerlo lo más angostito posible. Así que lo que vamos a hacer es pasarlo por acá. Pegar todo de esta vuelta. Y mandarlo por el borde. Hasta el diodo. ¿Ok? Normalmente. Yo ahora estoy dibujando. Pero yo esto normalmente lo hago mental. Mientras estoy soldando en el momento. Cuando son circuitos sencillos así. No vamos a pasar muy complicada. Obviamente hay que dibujarla. Porque si no te vuelves loco. Así que vamos a buscar los componentes que faltan. Y continuamos. Bueno. Ahí ya monté así. Sin soldar. ¿No? Puesto nomás. Los dos. Caería la entrada 12 bolas. Caería conectado el ventilador. El reguladorcito. Como lo dibujamos acá. Este no es el mejor lugar para salir del ventilador. Porque me va a resultar un poco incómodo. Pero para no tener que estar pasando cable. Ni complicársela. Vamos a hacerlo ahí. Por ahí sería mejor si lo pusiera acá de costado. Sí. Creo que lo voy a poner de costado. Sí. Vamos a hacer eso. ¿Verdad? No me da el espacio. Voy a correr un cachitito esto para adentro. Esta cosa por supuesto pasa en todo el tiempo. Cuando estás armando un circuito. Una cosa lo que dibujas en papel. Y otra cosa lo que. Lo que termina siendo. Cuando lo haces. Esto es mejor así porque. Esta va a ser la parte de arriba. Y esta va a ser la parte de arriba. Y esta la parte de afuera del gabinete. Acá va a estar la pared. Si yo lo pongo acá es muy difícil meter. Meter algo. Tiene que estar sacando la plaqueta. Y bueno. Ahora vamos a empezar a cablear. Bueno uno de los temas que tenemos que hacer. Es llevar el negativo de acá. Hasta el regulador. A mí siempre me gusta cablear primero. Aparto a la parte de potencia primero. Hace mucho que está conectado este soldador. Y sigue calentando. Nos falta un cachitito todavía para llegar hasta allá. Vamos a darle con el estornillador. Para que se quede abajo. Podemos doblar entero. Y lo hacemos pasar así completo para abajo. Lo más difícil siempre de estas cosas. Es recordar que tenés que pensar al revés. Porque como vos estás trabajando del lado de abajo de la plaqueta. Requiere pensar a la inversa. Y eso lleva un poquitito de práctica. Que te acostumbras a hacerlo. Bueno vamos a conectarlo entre sí. Y por supuesto se me levanta de nuevo. Ahora vamos a bajar. Y ahora este con este. Así que le queda en su lugar. Bueno me falta llegar hasta acá. Y a ver. Si tengo que conectar el negativo con este otro. Así que acá hay que hacer así y así. O sea bajar acá y ir hasta el primer pi. No importa el orden. Porque después acá le anotamos cuál es positivo. Y cuál es negativo y listo. Voy a cualquiera. Y cuando no tengo fierrito. Lo que suelo hacer es agarrar resistencia de valores. Que tengo muchas. Y les corto el pin. Normalmente yo tenía una cajita llena de estos fierritos. Que cuando armás. Siempre te quedan. Ahora cuando cortemos las patitas de la resistencia. No van a quedar fierritos. El tema que siempre los pierdo. Yo las tenía en una cajita. Pero quién sabe dónde quedó esa cajita. Con todo este tema de que hemos agarrado una pinza más fina. Y ahora acá vamos para aquel lado. No sé cómo está el tema de luz para ustedes. Yo estoy adivinando acá. No sé que tengo todo prendido. Pero para hacer estas cosas normalmente necesitan mucha luz. Bueno, tenemos que pasar la línea de negativo. Vamos a poner el relé ahora. Esto es así. Y el relé con la bobina hacia arriba. Tiene que ir lo más pegadito posible al regulador. Pero tenemos que dejar el lugar arriba. Acordense para el diodo. Y por qué no entra. Quién sabe. En las patas me he doblado. Alguna plata doblada está jodiendo. Bueno. La salida va directo ahí. Así que ahí podemos soldar un... Vamos a poner el diodo directamente. El diodo va con, como saben, la rayita. Va para el lado del positivo. En este caso. Depende de lo que queramos hacer. Normalmente es así. Así está, como se le dice, en inversa. Entonces, está solo para morfar todo lo que es el voltaje negativo. Acá ya tenemos dos fierritos que podemos usar para ver esto. Bueno, lástima que salió volando el fierrito. Acá aterrizó acá cerca mío. Está bien lo que estamos haciendo, ¿no? Sí. Y tenemos que unir este con el primer contacto. Y de ahí mandarlo a lo mal abierto. Que eso va a ser fácil de hacer. ¿Y esto qué es? Está en la entrada, ¿no? Sí, está en la entrada. Bien. Bueno, acá acá es fácil. Son... Ni siquiera le vamos a mandar... No hago un fierrito. Lo hago directamente con soldadura. Esperemos que se enfríe un poco. Y ahora lo unimos. Y este, el de abajo de todo, que es este. Tiene que ir al otro polvo de acá. Que acá lo pusimos de costado. Así que hay que hacer un cablecito de acá. Que acá, para no tener que pasarlo por adentro, como yo dije acá. Como este conector ya no está acá. Podemos hacer un puente. Sí, vamos a hacer un puente. Vamos a hacer un puente. Tenemos lugar para hacerlo de costado. Sí, se puede hacer de costado, entonces no puede ser de cuatro. Acá, y acá hay que meterlo en el bordecito. Allá atrás. Entonces ahora, este va para allá. Y este conecta... Con ese. Igual tengo que hacer un poquito más, porque tengo que llegar hasta el pin S. Así que vamos a usar este otro. ¿Se quedó? No sé si este está bien soldado. Vamos a hacer una tilta un poco más hacia atrás. Bueno, entonces falta ahora este. Que es este, esta patita que va a conectar acá. Y ahora es más fácil, porque este simplemente pasa por acá. Al tener acá un puente, podemos pasar sin problemas. Es más, me parece que es lo que voy a hacer. Acá se va a complicar un poco. Yo no lo tuve en cuenta. Porque tenemos el agujero este. Si no hace una cosa, lo dejamos para lo último. Lo resolvemos al final. Vamos a conectar todo lo demás. Vamos a poner primero el transistor. Este está puesto así. Nosotros vamos a dar vuelta así. Entonces este va acá. Y la otra pata va al negativo, así que queda cerquita. Listo. Esto es fácil, porque esa pata va derecho a negativo. Por eso lo pusimos ahí también. Cuando hacen estas cosas es muy importante la memoria del circuito. O sea, el recordar cómo está cableado en su cabeza. Entonces no tienen que estar continuamente chequeando. Yo voy continuamente acá para mostrar, para que ustedes no se pierdan. De qué corno es lo que estoy haciendo. Pero es muy importante que tengan el circuito en el cerebro. Mientras hacen la plata. Igual es re común que conectes algo al revés cuando haces esto. Bueno, ya conectamos los dos extremos. Uno a la bobina. Y el otro al negativo. Nos falta la base. Vamos a poner entre esos dos extremos el diodo. El diodo va en directa, así que tiene que ir hacia abajo. Esto es una pequeña modificación de último momento. Es para simplificar. Lo que estoy haciendo es trasladando este diodo directamente acá. Para no tener que pensar en todo este cableado. Lo conecto directamente acá y después veo cómo llevo los cables. Más difícil de invocarle esta. Bueno. Ya necesitamos el zener de arriba. Que este va en inversa. Después les voy a enseñar cómo detectar los zeners. Este en vez de ponerlo vertical lo voy a poner así. Porque tengo más lugar para ponerlo así, me parece. Ah, no. No puedo. Voy a tocar con esto. Necesito cuatro. Para poner el zener. No, pero son chiquitos. Lo puedo hacer para que entren tres. Vamos a achicarlo bien. No, igual. A ver, sí. Sí, acá se puede. Para que no toque con la base. Ya veo que me voy a tener que mandar un jumper o algo para mandar tensión de acá a acá. Tengo que cruzar toda la placa. Bueno, ya veremos. De última un cable no es la muerte de nadie. Bueno, y acá normalmente... Ah, acá hice lío. Porque esto tiene que ir con la parte de abajo. Ah, pero es problema. Porque el tema es así. Este es esta patita. Y yo ahora tengo que conectar este con el relé. O sea, esta la tengo que conectar acá. Pero esta tengo que pasarla a la pata de abajo. Pero igual es una resistencia que va del otro lado. Así que no nos va a joder. Así que esto va a ir... Vamos a dar la vuelta. Salde bien, ¿no? Porque justo se me ocurrió mirar en la cámara si se estaba viendo. Y ahora me falta la resistencia de 220. Que la vamos a pasar de acá a acá. Y ven cómo pasa el puente. Pasa por abajo. Entonces no hay problema. Quiero creer que no lo estoy haciendo al revés, ¿no? No, está bien. Está bien, es así. Listo, vamos. La última es una resistencia puesta arriba de la muerte en el aire. Se puede corregir después. Va a quedar medio chancho la corrección, pero se puede. Un poquito más chiquito. Y esto lo estiramos hasta acá. Y esto que soldamos juntos. Es la base del transistor esta con esta resistencia. Y ahora soldamos esta resistencia al revés. Me falta el capacitor. Que tiene que ir entre la base. No es esencial, pero a mí me gustaría ponerlo. Entre la base y el negativo. Acá atrás tengo lugar para ponerlo, pero el problema es que no tengo lugar adelante. A ver si lo puedo conectar de costado. Va a quedar feo, pero bueno. Mientras entre. Sí, se puede. Porque tiene que ir al centro del transistor. Tiene que ir hacia acá. Y este es justo el negativo que está ahí arriba. Negativo o negativo. Está bien. La rayita es negativa en los capacitores. Capacitores no hay que ponerlos al revés porque les gusta explotar. Y el malo. Bueno, esperemos que no esté tocando nada. Calculo que no. ¿Qué me falta? A ver, pensemos. Ah, tengo que llevar la línea de 12 volt para allá. Montoto va a llevar la línea de 12 volt para allá. No hay manera de llevarla. Uy, qué ventolera que se levantó. Mismo si la llevara para acá, igual tengo que hacer un puente gigantesco. No, no hay manera. Tengo que cruzar un cable, olvídense. Hay que cruzar un cable. Es la única forma. Yo sé que no es lindo, no es simpático, pero... ¿Qué vamos a hacer? A veces pasa. Puedo hacer un fierrito y hacerlo todo con fierritos. Vamos a acercarnos con fierritos, por lo menos, para que quede más gauchito. El tema es hacer esquivar al tornillo, ¿no? Por ejemplo, es un fierro que pegue la vuelta así. Lo tiene que hacer muy largo para que pegue la vuelta sin problemas. Vamos a sacrificar alguna resistencia. Que no nos interese el valor. Bueno, vamos a soltar eso ahí primero. No, perdón. Yo lo pongo en el ángulo para que yo lo vea. Bueno, déjame agarrarte. Y vamos a unir todo esto. Me van a poner otro fierrito, así que lo vamos a unir con soldadura. Bueno, todo parecería estar bien. Positivo con este positivo, a ver si conduce. Ah, sí. Negativo con negativo, bien. Negativo con positivo, no hay conducción. Ese pip, un cargo de capacitor. A ver. 73 son contra el relé. Positivo y negativo. No. Asegurando que no haya ningún corto nomás. Bueno, vamos a probarlo, a ver si anda. El destornillador chiquitito. Acá está. ¿Cuál era cuál, no? Está en la entrada. El positivo es de este lado. Recuerden el puente gigante ese que tuve que hacer. Y va acá. Ahí en teoría está el signo menos. Sí, el más está acá. Entrada de positivo. Efectivo. Y el fan. Recuerden que todo el plano este, todo el plano este largo, he pegado a la vuelta, este es el negativo. Entonces este es el negativo. Ponen la letra F. Así sabemos que es el fan. Y acá debería ir con el puente al relé, así que sabemos que el relé es positivo. Entrada de cortino. Bueno, vamos a alimentarlo. Vamos a poner una resistencia simplemente para agarrar, para que sea fácil de que agarre los cables. Los cocodrilos. Así probamos. Y a ver, los cables obviamente rojo y negro. Los demás no importan. Tacómetro no me interesa. PWM tampoco. Bueno, positivo acá. Después voy a poner un cablecito más largo. Oigan, la placa no va a estar ahí nomás. Bueno. Vamos a ver. Negativo es de este lado. Positivo acá arriba. Negativo abajo. Y ahí estamos en 12,9. Empezamos a subir el voltaje. Y ahí prende el ventilador. Ahora lo bajo. Poner el ventilador así vertical. A ver si puedo lograr que lo vean todos juntos. Corto. Bueno, ahí es medio chancho pero se ve. Y ahí corto. En 12,6. Vamos vuelta para arriba. Es tan malo el potenciómetro. El auto casi sube, baja, hace cualquier cosa. Lo estoy subiendo y baja en vez de subir el voltaje. Ok, ya en 13 volt, 13,1 arranca. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a marcar. A ver dónde lo vamos a poner. Acá el costadito. Sería muy lugar. Hay que tener cuidado porque todo esto está live, ¿no? Es que tenga mucho voltaje pero sí tiene mucha corriente. Y un cortocircuito ahí hace saltar todo lo fusible. Guarda con el cable 220. ¿Dónde está el desplegador? Bueno, ahora necesitamos tornillitos justitos. Voy a entrar así. Bueno, esto después veremos de ponerle algo para que quede mejor agarradito. Antes el cable de tierra que nunca lo conecté. Bueno, no sé qué efecto puede causar tener una tierra parcial. El inverter está a tierra que es lo que es importante. Y momentáneamente lo tengo conectado así nomás porque tengo que hacer un cambio acá porque no tengo la tensión necesaria. Así que lo conectamos con un coco nomás. Hacamos mucho cuidado porque un cortocircuito acá es mucha potencia. Y ahí estamos. Bueno, después tengo que sacar este transistor que está puesto acá. Es un doble diodo en realidad. Y hay que reemplazar este fusible y poner una fusilera de estas. Así que ese es el polomón. Y vamos a sacar esta fuente a miércoles. Es un pequeño rediseño de la parte de control solar. Así que... Así que bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Tengan en mente siempre el tema de la obsolescencia programada porque así es como se queman las cosas. Generalmente por exceso de temperatura. Y porque están diseñadas para trabajar a alta temperatura y quemarse antes. Y bueno, esto no debe ser la excepción. Pasan prácticamente todas las cosas. Así que bueno, espero que les haya gustado. Debe haber sido medio largo este video ya, me imagino. Pero bueno, no hay manera de mostrarles todo. Ya se lo corto, pero hago lo que puedo. Y bueno, pronto vienen varios más. Tengo que hacer video de la reparación de las GPUs. Así que hay muchos cambios de ventiladores, pasta térmica y todas esas cosas. Así que bueno, nos vemos la próxima. Bueno, este es un bonus track. Vamos a... Le voy a mostrar cómo detectar... Cómo saber... De cuántos son los zenners. Necesitan una resistencia. Típicamente un K alcanza. Yo acá tengo una de 820 Ohm. Que es más o menos lo mismo. Y agarremos el diodo. Que no sabemos el zener de qué valor es. Entonces ponemos... Tester y fuente a negativo. La otra del tester en el positivo del zener. Que es la rayita. Es el cátodo. Bueno, yo digo que positivo es el cátodo. Y del otro lado de la resistencia hacemos así. Ven que tenemos el mismo valor, ¿no? Seguimos subiendo la fuente. Llegamos... Bueno, esto llegó hasta 26 volt nada más. Un poco más. 29 volt. Este zener es de 24 volt. Ven que el voltaje no siguió subiendo. Se quedó en 24. Ok. O sea, ya sabemos que este zener es de 24. Es medio plomo verlo, sí. Pero bueno, es la forma práctica. Agarramos cualquier otro. Cátodo hacia arriba, que es la rayita negra. Los dos negativos del tester y de la fuente. Positivo del tester. Y el otro lado de la resistencia. O sea, no esta porque quemamos el zener. Sigo del otro lado de la resistencia. Y le damos fuente al mango. Y en este caso no marca nada. Así que lo más probable es que o sea un zener de más de 30 volt. O es un 1N4148. Que puede ser porque generalmente lucen igual. Cuando es así, generalmente dice el número 48. Pero anda, vamos a ver, a ver, qué sé yo. Vemos otra. Negativo, negativo. Positivo del tester en la rayita. Y la otra de la resistencia. Tenemos 30 volt en la fuente y 4,7. Este es un zener de 4V7. Ok. Esa es la forma en la que saben de cuánto es un zener. De qué voltaje es un zener. Eso solo nomás. Espero que haya sido útil. Y nos vemos la próxima.